Amigos, ¿cómo están? Un placer teneros por aquí de nuevo en el guitarrista nocturno. ¿Qué mal pintaba el futuro para una superbanda como ACDC hace tan solo un lustro? Cinco años en los que moría por desgracia uno de los mejores creadores de canciones y riffs de rock'n'roll, Malcolm Young. Y es que no solo la pérdida de Malcolm ponía en jaque el futuro de ACDC, sino que la formación clásica, la de Brian Johnson, Phil Rock y Cliff Williams, se venía abajo, cada uno de ellos dejando el puesto por determinadas y diversas razones. Sin embargo, el hombre de la gorra, de la cartera y de los pantalones cortos que tantas veces nos ha hecho coger una guitarra, Mr. Angus Young, aguantaba al tipo y hacía lo que mejor ha sabido hacer durante casi los últimos 50 años, que es seguir siendo el corazón de ACDC, grabando, al menos, esperemos no sea el último, su disco Power Up. En este vídeo vamos a hablar de cómo Angus Young consiguió prácticamente reunir a la formación clásica de ACDC para grabar este disco, de los problemas de su batería Phil Rock con la justicia, de cómo un Axl Rose, sustituto en algunos conciertos en la gira anterior de Brian Johnson, tuvo que tocar sentado debido a una rotura en el pie. Y lo más importante, vamos a aprender a tocar el estilo de este Power Up, que tiene un sonido, a pesar de la ausencia de Malcolm, totalmente ACDC. ¡Vamos a ello! En toda buena banda, reemplazar uno de sus miembros siempre es una tarea bastante compleja, más en el caso de ACDC y más en el caso de su creador, muchas veces en la sombra, Malcolm Young, creador de todas esas canciones y riffs míticos para la historia del rock. Su reemplazo, Stevie Young, sobrino de Angus y de Malcolm, fue el primero en el que pensaron, ya que ya había sustituido a Malcolm en una gira anterior, en la que éste estaba en un centro de rehabilitación. Lo cierto es que, como comenta el mismo Angus en las entrevistas, durante años Malcolm y Angus habían estado trabajando en trozos de canciones, en partes, secciones, que había ido guardando, y eso le valió también para grabar este Power Up. Es decir, aunque Malcolm Young no apareciera en el disco, mucha de su creación está ahí, en esos riffs y en esos power chords característicos de la banda, algo que desde luego ayudó a poder grabar este Power Up. Pero antes de llegar a la grabación del álbum, como decíamos antes, el futuro era bastante incierto. No solo en 2017 murió Malcolm Young, sino también su hermano George Young, con una distancia de un mes. Imaginaros el palo para un Angus Young que veía como morían dos de sus hermanos y parte fundamental en el sonido de la banda. No solo eso, en poco tiempo Phil Roth, el batería clásico del grupo, pues se pasaría también por una situación bastante difícil, como es la de enfrentarse a cargos de asesinato y posesión de drogas, con lo cual no pudieron ya contar con él y fue sustituido por un Chris Slade que también había tocado ya previamente en alguna gira con ACEC. Por si esto fuera poco, en breve tiempo su cantante Brian Johnson anunciaba la retirada. El problema, pues que no podía enfrentarse al volumen de los amplificadores en un escenario a riesgo de perder totalmente la audición y no poder volver a cantar nunca más. Un problema que le vino parece ser por su amor por los coches de carreras. Parece ser que en una carrera se le olvidó ponerse los tapones y cuando llegó del alto volumen de los motores, pues sus oídos sangraban y a partir de ahí se empezó a dar cuenta de esa falta de audición y fue cuando los médicos le dijeron que mejor que se retirara ya que si no, no iba a poder volver a escuchar nunca nada más. Su reemplazo, como todos sabréis, dio mucho que hablar también. Nos referimos a Axl Rose, un Axl Rose de Guns N' Roses que se ofreció él mismo para cantar en ACEC. Dijo que podría a lo mejor echarles una mano ya que les faltaban algunos conciertos de la gira por acabar y siempre que no lo coincidiera, por supuesto, con esos conciertos que él ya tenía con Guns N' Roses. Parece ser que cumplió muy bien, pero había muchísimos rumores que decían que no sabía si Axl iba a encajar bien en una banda como ACEC, que todo es mucho más estricto. Recordemos los problemas que tenía Axl, por ejemplo, a la hora de salir a actuar, que salía muchas veces con dos horas de retraso. Parece ser que cumplió bien, no solo a nivel técnico, podía cantar perfectamente esas canciones, sino a nivel, digamos, actitud. Tras todo esto, no es difícil de entender que su bajista de casi toda la vida, Cliff Williams, dijera que se retiraba, que el grupo ya no sonaba igual. Estamos hablando de que ya en vez de Phil Rose estaba Chris Slade, de que en vez de Malcom estaba Stevie y de que en vez de Brian Johnson estaba Axl Rose. Con lo cual, podríamos hablar de una situación extrañísima para una banda como ACEC, una banda mítica con millones de seguidores que de repente podía parecer prácticamente una banda de versiones. Con todo esto, la noticia de una grabación de un nuevo disco de ACEC con prácticamente toda esa formación clásica recuperada, es decir, otra vez Brian Johnson superando sus problemas con los oídos, Cliff Williams saliendo del retiro y Phil Rose superados esos problemas con la justicia, pues se hacía como algo, desde luego, que era todo un caramelo para los fans, que nadie podía esperar que este power-up con esa formación se volviera a grabar. Un disco que sin duda suena muy, muy a ACEC a pesar de la falta de Malcom, que seguramente dejó algunas ideas, como decía el propio Angus John, grabadas. En él encontramos todos esos power-core entrecortados característicos, ese staccato y, por supuesto, ese buggy, asesino y vacilón que encontramos siempre en los discos de ACEC. Vamos a coger la guitarra y vamos a aprender a tocar algunas de las mejores partes y secciones de este disco. Uno de los riffs más resultones del disco, utilizando la escala pentatónica, está en Kick You When You're Down, con esta línea. Utilizando esa escala pentatónica menor en el tono de Sol. Con ese ligado ahí en la cuerda al aire. Tercera cuerda. Que nos devuelve otra vez a esa primera posición de la pentatónica en Sol. Para seguir después, dentro de la posición 5, que nos lleva a la raíz de la tonalidad, la nota Sol. Un ritmo y muy resultón. ¿Va cómo cambia ahí la métrica de las notas en ese ligado? Vamos a encontrar las estrofas, ¿no? A través de un acorde de Do. Con ese pequeño arreglo. Levantando nuestro dedo de la cuarta cuerda. El power chord de Do. Para allazarlo otra vez. Con el riff. Sin duda, algunos de los riffs más llamativos del disco están en el tema Demon Fire, con esta entrada. A que da paso a la voz de Brian Johnson. En realidad va a ser parte del riff que va a sonar a continuación. Donde vamos a encontrar la escala de blues en el tono de Mi. Más algún cromatismo. Todo esto tocado de manera descendente. Con esas cuerdas al aire. Jugando ahora con esa quinta de blues otra vez. Un riff con ese sonido característico de ACC, con ese groove. Un groove que van a aplicar también al resto de la canción. Con riffs como este. Con esos cromatismos que nos pueden recordar al mismo Back in Black. En este caso, ascendiendo desde la tercera mayor de Mi hasta la quinta. Y jugando con la nota pedal de esa nota Mi. En el tema World Reputation vamos a encontrar las líneas características de Angus habitualmente a dos cuerdas. tocado normalmente con dedos Pua. Vamos a estar en el tono de Sol encontrando precisamente esa tercera cuerda abierta como nota pedal y describiendo la melodía en la segunda. Ese sonido, ¿no? Para luego encontrarnos parte de lo que sería un Do mayor y su acorde número 4. En este caso un Fa que podemos hacer aquí con una inversión. de vuelta a ese Do, ¿no? Es decir, Sol Do Fa y Do, de nuevo. Un sonido que, como decía antes, funciona casi mejor con Pua y Dedos, ¿no? En este caso algo que hemos oído en muchas de sus canciones, ¿no? Otra vez una melodía sencillita, pero de luego con mucho gancho, ¿no? Una melodía también muy efectiva está en el tema Through the Mist of Time donde arreglan un simple acorde del A mayor y un acorde de Re mayor y un acorde de Re mayor Lo que vamos a hacer en realidad es jugar con el A mayor La Sur 2 levantando la segunda cuerda y el La Sus 4 añadiendole una nota a Re La Sus 4 La La Sur 2 y lo mismo con el acorde de Re dejando la primera cuerda al aire Re Re Sus 4 con la nota Sol añadida algo como digo muy muy sencillo otra vez pero muy efectivo